Para todos los que están bailando chévere esta noche, ok, a veces se nos tiene ganas de seguir bailando música tropical movilita compadre, échale cuña, vamos Claro que siempre ahí, estamos haciendo llegar los mejores temas para que todo el mundo se divierta bonito esta noche Y bueno, así que si estás, a darle duro y tupido a bailongo porque la fiesta sigue y este es Alfredo, el pulpo señores, ánimo Un, dos, tres Ganar, de mil pulpo, Merida, Chucatán, México Llamo, te quiero ver, por frijita y cucarachas Y porque quieres, las orejas, como ellas, me gusta más Ya no te quiero ver, por frijita y cucarachas Y porque tienes, los dientes, es como jaguar Ella me dice que las ilachas, y las muchachas, las arancas, dulces y malincos, se quitan con arroz, con el 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 arroz No lo vayas a abandonar Ya no te quiero ver Por brindar tu caracha Y por qué tienes las orejas como ella sin permiso amar Ya no te quiero ver por brindar tu caracha Y por qué tienes los dientes como jaguar Ya no te quiero ver por brindar tu caracha Ya no te quiero ver por brindar tu caracha Ya no te quiero ver por brindar tu caracha Ya no te quiero ver por brindar tu caracha Ya no te quiero ver por brindar tu caracha Ya no te quiero ver por brindar tu caracha Y por qué tienes las orejas como ella sin permiso Y por qué tienes los dientes como ella sin permiso Ya no te quiero ver por brindar tu caracha México